amables televidentes de noticias hoy tengan todos muy buenas noches bienvenidos a la más completa información de san andrés y de providencia 308 mil 400 son los cupos que tiene disponible servicio nacional de aprendizaje escena para que la juventud de san andrés se vincule a los procesos de formación en bilingüismo de acuerdo con la oferta que fue lanzada oficialmente para todo el país desde el hotel sol caribe aquí en la ciudad de san andrés sobre este particular habló ampliamente la directora del sena doctora gina parodi hemos contratado a más de 300 a 327 instructores tanto de san andrés como de providencia sólo para el tema de bilingüismo que tendrán la gran meta de capacitar 300 mil personas en el tema del inglés a través de nuestra formación virtual son tutores de toda nuestra plataforma de bilingüismo y nosotros creemos que san andrés es ese sitio donde podemos concentrar toda esa capacidad y toda esa capacitación para el continente para colombia entonces esa es una gran noticia para la isla pero también es una gran noticia para el seno y para colombia como parte de nuestra estrategia de una colombia bilingüe nosotros desde el sena estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que la formación realmente sea formación para el trabajo la instrucción que nos dio el presidente santos fue no hay que formar por formar sino formar para el trabajo y en ese sentido el inglés se convierte en una herramienta fundamental quienes en colombia tienen esa capacidad ustedes y esa fue la segunda instrucción que nos dio el presidente santos aproveche el capital el recurso humano que tenemos en san andrés para que desde el sena san andrés hacia colombia podamos tener una colombia bilingüe entre otros importantes temas la doctora parodia anunció una millonaria inversión en la construcción de un hotel para instrucción de aprendices del servicio nacional de aprendizaje escena en los predios donde actualmente funciona la entidad les quiero contar que las inversiones de este año en san andrés son por 10 mil millones de pesos lo primero es que estamos y ya abrimos la licitación en una o dos semanas para la construcción de una escuela hotel al lado de nuestro sen acá tenemos un lote realmente muy bueno ustedes saben que está muy bien situado en donde vamos a construir la escuela hotel que debe iniciarse esa construcción este año tenemos todos los recursos aproximadamente por 5 mil 700 millones de pesos que pretendemos con eso poder dar la formación que la isla necesita ustedes mejor que ellos saben que el gran desarrollo económico de la isla es en turismo es en gastronomía es en hotelería es todo lo que ello conlleva y nosotros creemos que el sen acá debe especializarse y mandar la parada en eso además de la amplia oferta para los salandresanos en lo que tiene que ver con la formación en bilingüismo se espera que haya oportunidad laboral para cerca de 230 docentes en lenguas que también formarán parte de la nómina del sena de los cuales un importante número de ellos será oriundo del municipio de providencia para noticias hoy les informó félix alberto le 10 y menes pausa comercial y continuamos con más información aquí en noticias hoy llegó a san andrés lo que tanto buscabas en ropa juvenil nauti blue zapatos accesorios jeans blusas vestidos camisetas pijamas shorts y mucho más nauti blue visítanos estamos ubicados en la avenida costa rica se alquila bodega y terreno con más de 2.600 metros cuadrados ubicado en el sector de bahía juque antiguas plantas de electro sand vía san luis interesados favor llamar al teléfono 512 80 84 y 512 80 24 para mayor información diríjase a las oficinas de edas en la isla de san andrés en otro aspecto informativo la comunidad de san andrés continúa consternada por el más reciente hecho de sangre donde una persona relativamente joven de alrededor de 32 años fue eliminada hace algunos días por parte de un sicario que sin mediar palabra le propinó por lo menos siete impactos de proyectil de arma de fuego el crimen ha causado tanto escosor en la comunidad que la propia gobernadora se refirió al y envió un saludo de condolencia a los familiares estuvimos precisamente con el defensor del pueblo en las instalaciones de la cámara de comercio y cuando se habló del tema de la seguridad el coronel de la policía encargado jai diber mencionaba que la mayoría de los hechos que vienen sucediéndose en san andrés que tuvieron una influencia fuerte y marcados 2010 2011 que disminuyó 2012 y recrudeció un poquito en el 2013 tiene una relación directa con el tema de narcotráfico y que no podríamos decir según la afirmación de la policía que en las bandas están instaladas totalmente sino hay que hay personajes o figuras que de las diferentes bandas vienen a san andrés y generan este proceso que la mayoría de los hechos que se han generado últimamente podrían tipificarse como rencillas rivalidades o venganzas lamentamos la muerte de un ciudadano san andresano de un chico yo lo podría llamar chico porque es relativamente joven del sector de la loma sabemos que su familia se encuentra hoy enlutada y es una situación que no queremos que persista en el territorio es una una alerta temprana empezando año a escasos 30 días finalizando mes de enero volvemos a tener un suceso y es un llamado también a las autoridades a que sigamos con esa misión y esa tarea de reducir esos índices de violencia en el territorio y más de reducir esos índices de desaparecidos y los índices de sicariato que hemos venido manejando es una situación de lamentar pero es una situación que nos debe motivar a mantener el trabajo que se viene haciendo y tratar de que los homicidios y los actos violentos se esclarezcan y no queden en la impunidad llegó a san andrés lo que tanto buscaba en ropa juvenil naughty blue zapatos accesorios jeans blusas vestidos camisetas pijamas shorts y mucho más naughty blue visítanos estamos ubicados en la avenida costa rica en otro aspecto informativo el fiscal general de la nación lo mismo que el vicefiscal se encuentran en la capital insular atendiendo denuncias que fueron formuladas desde bogotá por el gremio de los pescadores de san andrés sobre este tema también se refirió la señora gobernadora del departamento su objetivo es hacer una una conferencia van a estudiar y van a trabajar sobre los diferentes procesos y normatividades recientes que han salido no tenemos una agenda intercalada con él hasta el momento no ha estado definido la participación de la administración en ningún tipo de eventos más sin embargo vamos a hablar con él en el esquema y en el tema que veníamos proponiendo desde el año pasado y que fue objeto de nuestra visita a bogotá al congreso que es la necesidad de tener esa división o esa dirección de fiscalías en san andrés precisamente en ese conversatorio que fue muy interesante con el defensor del pueblo organizado por la doctora tonina defensoría con el equipo que vino de bogotá la comunidad reiteraba la necesidad y precisamente desde la policía desde la la doctora dolana desde medicina legal hacía el énfasis de por qué muchos de las de los hechos sucedidos en san andrés se quedan sin poderse esclarecer porque no tenemos ni la cantidad de fiscales necesarios ni la autoridad ni la llamémoslo así la disposición de hacer los procesos y hacerlos las investigaciones desde el ámbito de laboratorios y todo lo demás para poder llegar a una conclusión válida de los míos por su parte el defensor del pueblo viene realizando una serie de reuniones y una serie de visitas a varias instancias aquí en la capital insular con el fin de hacer un pronunciamiento sobre cómo se marcha en san andrés la defensa y la promoción de los derechos humanos también la gobernadora hizo referencia a la visita del alto funcionario del ministerio público bueno estuvimos reunidos con el defensor del pueblo en las instalaciones de la cámara de comercio fue una invitación abierta estábamos las autoridades dos temas fuertes logramos desarrollar el primero el tema carcelario el tema carcelario en san andrés a diferencia de muchos lugares de colombia no es tan grave pero si es delicado en una de las inquietudes que ya veníamos conversando con la directora y el director encargado en el mes de diciembre fue la parte estructural de la cárcel nosotros estábamos hablando de la ampliación de la cárcel por espacios porque no tienen en este momento cómo practicar deportes o no tienen un espacio un escenario de aulas para recibir el proceso de resocialización pero la denuncia que él lleva al impec es mucho más delicada él dice que la estructura física de la cárcel en este momento amenaza riesgo que van a hacer la gestión para que una entidad calificada o certificada defina si la estructura resiste o no entonces esa es una situación realmente delicada ahí también nos comentaba que se había reunido con comunidad raíz al ayer que uno de los temas relevantes y que nosotros colocamos también de presente era el tema de las consultas previas el ministerio del interior y nos decía el defensor del pueblo que las consultas previas son un resultado de unas tutelas que la misma defensoría colocó en años anteriores cuando a un grupo de indígenas se le estaban vulnerando sus derechos sin preguntarle o consultarles proveniente de una inversión de una multinacional entonces nos hacía alusión de que la ley y la norma que es que sostiene el tema de las consultas previas tiene que sufrir un proceso de reglamentación porque no lo hay entonces eso le manifestamos que nos gustaría que en relación con san andrés como es el ministerio quien define cuando se tipifica la consulta previa y cómo debe realizarse la misma que nos ayude a que eso tenga un estándar y un esquema porque muchas veces las personas sienten que hay temas que se ven consultar pero el mismo ministerio refela cuando se va a solicitar que nos acompaña que no es el tema de las víctimas y los desplazados que tenemos en san andrés ayer entre la procuraduría y la defensoría se nos ratificaba que existe un total de alrededor de 300 personas desplazadas en san andrés entre niños niñas adolescentes y adultos ese registro corresponde a una cantidad significativa de familias pero en total son 300 personas que llegan al territorio que nosotros tenemos que brindarle garantía de sus derechos pero que no estamos en condiciones por nuestras circunstancias precisamente en ese contexto cuando hablaba el doctor de providencia el secretario de gobierno hacía alusión a que ellos están sufriendo otro desplazamiento al que no pueden colocarle un freno porque es la gente de san andrés doctor crispín la gente de san andrés yendo a providencia y que no los pueden motivar a que se retiren porque tienen ocre entonces pudimos demostrar allí que la misma san andrés está viviendo un tema de desplazamiento interno y que esa condición de desplazamiento interno no nos permite recibir para brindar calidad de vida y garantía de derechos a las personas que llegan del interior entonces se le hizo como nuevamente ese llamado le decíamos que las personas estaban llegando como turistas con dos tiquetes y una vez aquí se registran como víctimas y para nosotros es una situación que se vuelve complicada es un es una situación en la que nos ponen en una situación bien incómoda porque sabemos que muchas personas de san andrés y providencia están viviendo en otros departamentos de colombia pero en condiciones laborales o en condiciones de formación académica o aportando a los mismos departamentos en los que se encuentran pero la calidad que se necesita para atención a los desplazados en san andrés no la podemos brindar porque no la tenemos el defensor del pueblo josé otalora pues hizo referencia a las condiciones de derechos humanos es bastante críticas en el departamento de equipos sobre todo aquella que hace relación con los internos de la cárcel nueva esperanza de los cuales ha dicho es una bomba de tiempo para noticias hoy les informó félix alberto heredia jiménez almacén casa silvana informada su actividad clientela que cuenta ya con los aires acondicionados marca sankey split que funcionan con 110 voltios y con control remoto almacén casa silvana tiene los mejores precios del mercado está ubicado en la avenida colón con costa rica esquina en materia informativa relacionada con el deporte profesional la comisión nacional de baloncesto hizo presencia en una reunión en la que participó además la firma sopesa y la cámara de comercio de san andrés con el propósito de reactivar el equipo profesional de baloncesto de san andrés sobre este tema se refirió precisamente el presidente de la comisión nacional de baloncesto carlos marta bueno nosotros estamos básicamente siguiendo un proceso que lo hacemos en todas las ciudades del país en todos los territorios que tienen clubes que desean ingresar a la liga profesional y es básicamente constatar con sus autoridades en este caso con la señora gobernadora del departamento de san andrés cuál es realmente su sentimiento hacia un proceso de estos cuál es su deseo de apoyarlo cuál es su compromiso con con el club correspondiente y bueno con base en esa información vamos complementando con todo lo demás que tenemos ya centralmente para poder más adelante asignar cupos cuáles son los requerimientos por parte de la liga profesional no tenemos diferentes requerimientos básicamente institucionales debe ser debe tener una escuela con su correspondiente aval un club deportivo con reconocimiento deportivo debe tener también un club profesional debidamente constituido sea corporación o sea sociedad anónima y contar con un escenario con los requisitos técnicos maderamen adecuado tableros de acuerdo con las especificaciones nba tableros electrónicos controles de 24 segundos en fin todo esto y como sabemos en colombia los escenarios son de propiedad del estado cualquiera que sea su forma de gobernación municipio la isla como se llame entonces tenemos que contar con esa con ese aval de las autoridades que vamos a disponer los clubes del escenario y en las condiciones adecuadas y obviamente por sobre todas las cosas si también pueden llegar algunos recursos que les ayuden a tener una participación adecuada en el campeonato yo creo que que pues lamentablemente ustedes con el coliseo del san luis es tuvieron pues un percance no sé qué problema nos enteramos en bogotá que alguna tempestad o algo así había derrumbado el techo entonces pues tienen obviamente que adecuar el coliseo pero inicialmente sabemos que lo pueden reconstruir yo creo que ustedes cuentan con algo más importante sobre todo eso que es el talento la tradición basquetera que tiene la isla la afición con la que cuenta porque un elemento fundamental va a ser si el el acompañamiento que en un momento determinado la ciudadanía le dé a su equipo o sea que llenemos los coliseos entonces tienen un poco de elementos importantes que hacen que sea muy deseable que san andrés tenga representación en la liga profesional de baloncesto una de las cosas que aclaramos es que ustedes saben están ingresando dos nuevos clubes para la liga que comienza ahorita el 20 el 10 de marzo esos dos clubes son los clubes que debían en ingresar en enero del 2015 entonces nosotros por contrato estamos satisfechos hasta enero de 2016 realmente si quisiéramos quedarnos estaríamos cumpliéndole tranquilamente tanto a la federación colombiana de baloncesto como a directv que es el gran patrocinador de este proyecto pero pero sin embargo queremos como lo hemos hecho hasta el momento acelerar ese proceso entonces qué sucede ya se definió tenemos una gran debilidad en la liga no están participando ningún club de cali y ninguno de barranquilla que son la tercera y la cuarta ciudad del país en términos de población y por ende con una repercusión altísima en todos los temas de mercadeo entonces los dos cupos siguientes están básicamente definidos ya van a ser ocupados por dos procesos que vienen de esas ciudades entonces lo el siguiente cupo es donde estaría previsto la posibilidad de san andrés cuando se va a dar en tiempo mal haría yo en decirle seis meses un año porque no está definido que quisiéramos hombre que pronto los dos nuevos de barranquilla y barranquilla ingresarán para agosto de este año y que los dos siguientes que estaría allí san andrés en enero del año entrante muy claro el deseo y el compromiso de la gobernadora quiere tener el baloncesto profesional sabe que la isla lo necesita sabe que es un producto apreciado por la ciudadanía y sabe que el desarrollo del baloncesto que conlleva el tener un equipo profesional aquí va a cumplir una función social importantísima para recoger todos estos chicos que que están deseosos y ya en un formato realmente profesional o sea un formato que les va a ofrecer la posibilidad de hacer carrera de vivir mañana el baloncesto no sólo a los chicos deportistas sino también a los jueces a los técnicos bueno en fin todo lo que se genera toda esa dinámica que se genera en torno a un a un evento del nivel de un club profesional la cámara de comercio de san andrés y providencia informa a todos los empresarios y comerciantes el deber de renovar oportunamente el registro mercantil y la matrícula como afiliado a la cámara de comercio esto para evitarse inconvenientes el término para la matrícula y para la renovación es hasta el próximo 30 de marzo droguería new pharma medicamentos en general inyectología y toma de presión servicio domicilio en el 513 37 21 y ahora contamos con el nuevo servicio domicilios hasta el municipio de providencia y santa catalina usted nos llama e inmediatamente le hacemos llegar su pedido estamos ubicados en nuestra nueva dirección avenida 20 de julio número 450 somos una empresa raizal con vocación de servicio para toda la comunidad droguería new pharma un nuevo sitio de esparcimiento de de las familias san andresanas abrió sus puertas al público en el corazón de la isla segundo muelle parrilla bar un restaurante con lo más selecto de la gastronomía nacional e internacional con zona de rumba y un bar tropical abierto a las brisas marinas segundo muelle parrilla bar hecho para sus reuniones empresariales y eventos especiales matrimonios bautizos primeras comuniones o cumpleaños segundo muelle parrilla bar buen punto de encuentro frente al parque de la barracuda sobre la avenida francisco niuval la mejor esquina de san andré segundo muelle parrilla bar es un sitio que lo tiene todo con estas notas amables televidentes nosotros concluimos la tarea informativa por el día de hoy como siempre dando nuestros agradecimientos especiales a la firma almacén los dos y a su tradicional marca alberto veo cinco alberto veo cinco vista los presentadores en noticias hoy muy buenas noches y